¡Hola amigos! Hoy día vamos a hacer una linda decoración para papá. En este caso vamos a necesitar una cajita de trupán. Yo lo tengo donde dice feliz día mamá, pero en este caso sería donde diga feliz día papá. Y lo que vamos a hacer es rellenar con nuestras frutas frescas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un vino y un chocolatito. En este caso es de color negro para que resalte nuestra decoración. Y solamente lo vamos a colocar por aquí. Y así quedaría nuestra decoración hecha con frutas, con nuestro vino y un chocolatito. Y ahora le vamos a dar el último retoque. Ahora en nuestro microporoso escarchado de color negro lo que vamos a hacer es dibujar un sombrerito. Y le vamos a agregar una tirita de microporoso escarchado de color plateado. He cortado solo una tirita para poner en esta partecita de nuestro sombrerito. Y ahora también vamos a colocar estos globitos que son perlados de color azul y de color plateado. Lo que hemos hecho es inflar dos infladas nada más pequeñitas. Y lo vamos a colocar por este ladito de aquí. ¡Gracias! Y así quedó nuestra decoración para regalar a papá. Super fácil y muy económico. Espero que les haya gustado el video. No olviden de compartirlo y de suscribirse. ¡Gracias!